¿Dos rabos en el mismo sector? Sí. ¿Cómo tuve la ola de robo? Está fuerte. ¿En cuánto estaba valorado el motor? Me dan 40 mil pesos rápido. ¿40 mil? ¿Y cómo fue que te lo llevaron? De la galería, rompían el candado y lo sacaron de una habitación. ¿Desde tu casa? Sí. O sea, el motor estaba en la habitación, ellos entraron por el frente de la casa, rompieron el candado de la galería, cruzaron la ventana de cristal, y sacaron el motor y un teléfono. ¿Cómo ustedes ven? ¿En qué sector es eso? En El Pino. ¿Cómo ustedes ven esa situación de ola de robo ahí en El Pino? Bueno, ¿cómo te digo? Eso, donde quiera, está fuerte. La verdad que sí, fuerte está eso. ¿Tú crees que la policía debe poner más empeño en la vigilancia en la calle? Claro que sí. Eso estaba yo hablando esta madrugada, cuando dimos cuenta de que el motor no estaba, que no pasó ni una patrulla. Estuvimos rato ahí en la pita, mirando, buscando, y no pasó una patrulla.